La verdad que sí, la tiene Martínez en la mitad de cancha, la pierde con Gilson. La busca Gilson, pero ahora la pierde el hombre bohemio con la marca del Fede Nieves. La tiene Duracán a través de Guimaraes. Guimaraes que abre la pelota para el recién ingresado que es Fantoni. La tiene Fantoni, toca con Silveira. Silveira que la toca hacia atrás para Guimaraes. La tiene Guimaraes, el 7, que ahora la pierde con Gilson izquierdo que se viene el bohemio. Se viene la contra. El pase filtrado para John Lennon, está dentro del área. Va John, pasó a su marcador, la pichó. ¡Gol! 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 ¡The Wanderers! John Lennon le dijo, imaginen the people. Y con la derecha, con la pierna derecha le pegó el segundo palo cuando salía el guardameta. También destacar el buen pase de Gilson izquierdo el hombre. De paso de los toros, que le dijo al de Rivera, arrancá a correr que te la voy a mandar. Y no defraudó. Dejó por el camino su marcador y con la pierna derecha la cambió de palo. El gol, el gol, el gol lo hizo John Lennon, el gol lo hizo el bohemio. El golazo del futbolista John Lennon Pereira, el genio de Rivera, para perfilarse cuando prácticamente no tenía ángulo. El bohemio pasa a ganar aquí en Paisandú, golazo del riverense Wander, de esta 41 huracán de Paisanducero. Este es el equipo Pura Raza Futbol.